El 18 de diciembre se celebra el Día del Migrante. Su vocera en la Cámara de Representantes dice que siempre vive pendiente de todos los colombianos que viven en el exterior. La representante por los colombianos en el exterior quiere resaltar este gran día para los migrantes colombianos. Miraísmo Internacional ha hecho un trabajo excelente y de la mano con la ONU, especialmente en Europa, para proteger a todos los migrantes. Por eso hoy damos ese gran reconocimiento a ustedes que viajan de un lugar a otro, que residen en otros países en busca de nuevos proyectos, pero que además llevan el ejemplo de cada una de sus nacionalidades. Y en el caso de los migrantes colombianos hacemos un gran reconocimiento a que el gobierno nacional y los diferentes partidos políticos se hayan unido a las propuestas del movimiento político Mira.